Música Nos dirigimos al rancho El Moral, en el municipio de Españita, Tlaxcala, colindante con el estado de Puebla. Vinimos a conocer a José Moreno, que por su uso de la agricultura de conservación, su conciencia ambiental y la variedad de actividades que desempeña, es indudablemente un agricultor como pocos de los que hayamos visto antes. Estamos sembrando cereales como avena, maíz, trigo. Estamos sembrando en promedio 300 hectáreas cada año. Llevamos cuatro años implementado el sistema de agricultura de conservación. La verdad es que yo le entré porque vino un programa de la Zagarpa, la verdad muy bueno, en donde nos subsidiaron, nos dieron tractor, por sembradoras de granos finos, sembradora de maíz, aspersoras y las fertilizadoras. No es tanto porque el primer año al implementar la AC sea malo en sí, sino que realmente no la sabemos manejar. Eso fue lo más difícil, el no conocer el sistema. Ese es el asunto. Pero yo creo que con un buen acompañamiento técnico como el que nos está dando el CIMIT, porque el CIMIT está desde hace ya como 10 años con nosotros, no pasaría lo que me pasó a mí el primer año. Nosotros al utilizar menos pasos de maquinaria en el campo, pues es un ahorro que nos queda en la bolsa. O sea, disminuimos costos de producción, pero además la AC no es un sistema en el que solamente es no mover la tierra. Es un sistema integral que cuando lo entendemos, pues nos da mejor resultado. Además de sus cosechas, el señor Moreno también se dedica a la ganadería, con la cría de borregos, para su posterior venta de carne. Los borregos los alimentamos sobre todo con los esquimos de cosecha, después del cribado del maíz o de los cereales, de la avena, del trigo. Todo el grano que no tiene las normas para la industria, lo convertimos en alimento para ganado y estamos alimentando a los borregos. Estos, después de que lograron su peso de 45 kilos, los enviamos a rastro y también implementamos, tenemos una empacadora. Y ahí se hacen los cortes, se empacan al alto vacío y estamos vendiendo a restaurantes de Tlaxcala y de Distrito Federal. Por si el uso de la agricultura de conservación y la cría de animales fuera poco, el señor Moreno nos explica cómo usó los desperdicios de una reconocida marca de lácteos para hacer paneles ecológicos utilizados para la construcción. No sabían qué hacer con el producto fuera de norma, caduco, un producto que por alguna razón perdió la cadena fría y hay que desecharla, entonces nos buscaron a los porcicultores. Alimentábamos a nuestros puertos con el yogur, pero era un mundo de desechos plásticos. Únicamente se armó una estructura de varilla en donde se sujeta el panel con un sistema de amarre con alambre y después un recumierto con mortero a base de cemento cal y arena. Es un sistema en el que no se utiliza simbra, no requiere de mano de obra especializada para su instalación, no hubo ahorro, no se gastó un solo peso en clavos o en madera. Para su colocación, este muro podemos elevar o almacenar aquí granos a granel y no sufre ningún daño, no se agrieta, no se fractura, no le pasa absolutamente nada. Un muro de estos que se iba a construir en 15 días con dos personas que eran especializadas, eran un maestro albañil y su oficial. Esto se construyó con dos personas en un día, lo que ellos iban a hacer en 15, aquí lo hicieron dos personas. Bueno, los capacitamos, hay una capacitación muy sencilla y lo armaron en un solo día. Gente que no maneja la cuchara, que no son albañiles, que son gente de campo, ellos hicieron esto. Además de todo esto, el señor Moreno también da un buen uso a las llantas de tractor viejas. Estamos en una maceta ecológica. La idea nació porque las llantas usadas, las llantas viejas, realmente no se les ha encontrado un uso adecuado, un uso real. Y bueno, a mí se me ocurrió que puede ser maceta. Esta es una llanta de tractor recubierta con cemento, arena, bueno, la recubrimos de malla gallinero para que la adherencia del concreto sea buena con el hule. Entonces, pues la maquillamos, por así decirlo, y en medio sembramos una jacaranda. Puede ser cualquier árbol, algún árbol frutal o el que sea, realmente creo que no se ve fea. Tiene varias funciones, como banca, como reservorio de humedad para el árbol. Solamente lo rellenamos con tierra y estiércol de borrego y sembramos el arbolito. Y realmente ha crecido de una manera excepcional por lo mismo el reservorio de nutrientes y de humedad. El hule, pues es impermeable y no permite la pérdida de esa humedad que se le aplica a la llanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!